Recuerde que usted puede ganarse una inscripción doble para asistir a la quinta edición de la clásica de ciclismo en Rivas de Pérez Celedón. Solo tiene que ingresar a nuestras redes sociales y darle me gusta ya sea a la página de TV Sur, Canal 14 o bien a Sur Noticias. Una vez realizado este paso, comparta la fotografía con el afiche de la competencia y etiquete a un amigo con el que le gustaría participar de este evento este domingo a las 8 de la mañana. Los ganadores te darán a conocer este viernes en nuestra edición estelar de SN Sur Noticias a las 6 de la tarde.